Y ya no tengo nada, nada, se pa' detrás minuto, tiro nada y nada, nada ¿Me habéis entendido? Y ya no tengo nada, nada, se pasan los minutos y sigo sin nada, nada ¿De qué me sirven tantos juegos de miras? Nada, si aquí nadie se toca... Antes que músicos éramos amigos de la misma pandilla ¿Hacíamos versiones? Sí, de los grupos que nos gustaban del Canto Loco, Maná, también hacíamos, bueno, las intentábamos hacer Cuando empezamos tocando aquí y tocando para el barcito que está a 200 metros para abajo nuestra máxima ilusión era tocar en ese bar esa noche Siempre hemos tratado de ver en pasos adelante pero no muy a largo plazo ¿Cuándo será tu y de mí? ¿Cuándo será nuestro final? Quizás la suerte se quede a vivir Quizás... Nos ha abierto muchas puertas, sobre todo a raíz del vídeo que grabamos en el coche de la manera más tonta para subirlo a las redes sociales Donde tuvo más repercusión fue en Tailandia que nosotros no teníamos ni idea El hecho de estar encima de un escenario y que la gente responda cantando la canción que tú estás cantando Yo creo que es, sin duda, una de las sensaciones más bonitas que existe. Todo esto lo hacemos, entre otras cosas, por esos momentos. Lo más bonito de esto es que somos cinco amigos y que podemos dedicarnos y nos va bien. ¿Qué está pasando? Que hace apenas dos años estábamos en este garaje tocando para nuestros familiares y amigos. No nos ponemos límites, siempre aspiramos muy alto. Creo que eso uno se alimenta también para seguir ambicionando más, más y más cada vez.